qué onda mi gente del youtube hoy hay un frío inmenso les enseñaré cómo hacer este detallito paso a paso no tengo quien me grabe pero ahí verán ahí poniendo y 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 ¡Gracias! 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 ¡No entra esto! ¡Tiene que usar el martillo! ¡Gracias! Vamos a levantar. 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 Vamos a levantar.